Reino de Irule, estamos en el reino de Irule Ok Y tendríamos que llegar allí Está lejos, eh, la cosa Bruto, gelatina, chuchu Que nunca viene mal A ver, ahora el mapa es más grande, así que Cofres o cosas me voy a dejar ahí Por ahí, pero voy a ir directamente Al pueblo ese de Kakariko Aunque aquí hay muchas cosas Nos podemos entretener Con un montón de cosas Es que mirad el mapa, lo abierto que es Esa era la meseta Donde estábamos antes Y ahora mirad donde estamos Hostia, me vibra algo, eh Eh, que sale otro bicho de estos Otra vez Madre mía, otro bicho de estos What? Otro Petrarot Bueno, a ver, me voy a enfrentar a él Pero... What? Atácame o algo Vale Eh... Poder, otra vez otro bicho de estos Es un poco... Demasiado para mi body, ¿sabes? Este tío no se me... Espérate Pues me ha reventado ahora Me ha reventado pero bien Uf, es que me ha tirado hasta por un precipicio Maldito Vale, se va la bola A ver, ataca Ahora A ver Es que ahora la tiene diferente lado, ¿sabéis? La tiene ahí O sea, no me puedo subir a él O sí No veo nada Buah, que hostia me ha metido, tío Es que ahora ese es diferente Flipas Es que estos bichos Ahora ese es más difícil de matar ese Porque lo tiene Como clavado en la espalda No lo tiene arriba, ¿sabes? Y no sé cómo matarlo Y es que encima se gira bastante Todo el rato Y solo me ataca una vez Y se reconstruye Vamos a intentarlo otra vez Pero vamos Yo creo que era esto, ¿no? Sí, sí, sí A ver, ¿dónde está? Lo tiene ahí ¿Veis? Es como Que no le puedo dar Guay Y el martillo se va a romper pronto, tío No le he quitado nada, ¿eh? Y el martillo es que encima lo voy a perder Y es que encima no ataque con los dos brazos Como la otra vez Es más complicado este, ¿eh? Pero cómo le doy No le puedo dar, ¿eh? Está difícil, pero no Lo siguiente A ver La única cosa que me se ocurre Es tirarle arco Para matarlo Pero es que esto no le quita nada, ¿sabes? A ver Vamos a intentarlo con Con unas flechas de fuego Pero No voy a gastar mucho, ¿sabes? Joder, no te gires Me está jodiendo Me voy a ir, ¿eh? Este tío es imposible de hacérmelo Por lo menos por ahora Voy a marcar No lo puedo marcar Como que aquí es la muerte Voy a marcar Y como que aquí hay un tío de estos Y ya está, ¿sabes? No me voy a complicar Porque ahora mismo No le puedo matar, ¿vale? Y la maza esta se me está Se ha muerto, ¿vale? Básicamente ya Así que pasamos un poquito del tema Es más complicado ese tío de matar, ¿eh? ¡Eh! Que me tira rocas desde aquí ¿Lo habéis visto? Vale, ¿esto qué es? ¿Lo podemos escalar? ¿Eso qué es? Un zorro Lo voy a matar Lo siento, amigo Pero quiero tu carne O lo que sea No, he gastado una flecha Lo tonto Bueno A ver, voy a poner las otras flechas Bueno, hay muchas cosillas ahora Aquí, ¿eh? En este sitio Muchas cosas Y aquí hay un este Que si lo escalo No sé si llegaré Supongo que sí, ¿no? Y a lo mejor hay algo arriba ¿O no? Bueno ¡Oh! ¡Dios! Me hubiera gustado matar otra vez al golem ese Pero Era bastante complicado Y es que tienes que tener buenas armas Porque si no, no le quitas nada de vida Así que bueno Ya volveremos más adelante Y Tampoco Tampoco da gran cosa Solo da ámbar Y Un poco más Mira, aquí hay un cofre ¡Hala! ¡Safiro! Mira Vale, a ver Ahí está el zorro Que pobrecillo Lo he querido matar ¡Eh! Ahí hay algo raro No He tirado la flecha ¡Mierda! ¿Eso qué es? Hostia, es un cerdo Grande, ¿eh? ¿Y ese cerdo? ¡Lul! No sé si irá por él Porque me van a matar Vale, tenemos que ir ¿Eso qué es? Tenemos que ir ahí ¿Sabes? Yo iría ahí Primero Ok, el mapa ¿Qué me señala el mapa? Que vaya allí Uy, es que hay muchas cosas Que investigar ahora mismo Voy a ir a por ese tío No sé si me va a matar Vale Hay que hacerle un ataque Uff Una pedazo de maza Que flipas, ¿eh? Vale Uff Que hostia Uff Espérate, espérate Uff No tengo armas buenas, ¿eh? Solo La lanza Vale, vale, vale Lo bueno es que nos da El garrote este Que no está mal Un cuerno de móvil Un colmillo de móvil Esparen Y yo que sé Tengo que comer un poquito Tendría que cocinar cocina Pero no he visto ninguna hoguera Ni nada Así que a base de setas un poquito Vamos a estar Vale No sé si me comí alguna de más Pero bueno Y nada Pues Por aquí puede haber muchas cosas Muchos secretos Hay muchas cosas que investigar Y que hacer en este juego Otro enemigo Eh, cuidado 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 Y ese que me viene Con una fregona Madre mía Cuidado, ¿eh? Con el de la fregona Venga Venga, vamos a quitarnos El de la fregona Este es el más duro Digamos Vamos a darle con su garrete El garrote del otro Toma Hostia, que te crío, niño ¿La fregona? Hostia, pues la fregona Quita bastante, eh Robusto Es un tinsido de empiezas Que se... Para fregar solo Se aprieta la encilla Uy, espérate Que me lo voy a poner Bueno, quita menos Pero va Estaba de graciosa, eh Venga, niño Oh, tiene una espada oxidada Bueno, ahora Pues ahora eres, niño No Como se tiraba el arma Ahí estamos No Bueno Ha cogido otra vez el arma Estoy tonto Con la fregona te voy a matar Me ha matado con una fregona Te he humillado con una fregona Vale La espada fue Oxidada Vamos a tirar Esto No, como se tira el arma Ah, sí Es que esto no lo puedo tirar La hoja Tiro esto Venga La espada oxidada Vale, pues seguimos Podría investigar un poquito más el lugar Pero... Oh, una azada Vale, podemos utilizar la de arma también Que me voy a tirar las antorchas Porque ya tengo otras Vale Vamos a ir con la fregona, ¿no? Mola Voy con una fregona Vale, por aquí puede haber cofres Mil cosas Pero... Que es arriesgarte, ¿no? Allí está el castillo Oh, aquí hay un santuario Y aquí arriba, ¿qué hará? ¿Qué habrá? ¿Lo investigamos? A ver Vale, tenemos un santuario, eh Aquí No, quería subir A ver Vamos a ir al santuario, vamos Lo que yo no sabía es que había más santuarios A ver, si me lo esperaba, pero... Tantos ¿Puedo llegar a la cima? No lo sé Creo que mejor no arriesgar Total, no hay nada, creo Vale, pues vamos al santuario ya, de paso Ahora mismo en el mapa estamos... Muy al principio O sea, fijaros Aquí estaba el bicho Tenemos que... Aquí hay una torre, creo Y tenemos que ir aquí Que es donde nos han dicho Pero hay que mirar mucho Porque hay santuarios Hay como... Creo... Eh, amiguito, amiguito No... No lo puedo domesticar Creo que puedes domesticar Creo que puedes domesticar Eh... Caballos y lobos O algo así Ya se me ha roto la fregona La fregona no vale mucho, ¿sabes? Me voy a poner enlazada Que es lo que pega más Vale Ah, me he quedado sin flechas Bueno, vamos aquí Pero lo que os digo Que hay como 100 mazmorras O santuarios de estos en el juego ¿Sabes? O sea, flipas Está muy bien Vale, vamos a meternos Si al romper despósitos O sea, las gemas Nos dan un pellizco Al venderla Pone ahí Vale A ver que nos encontramos En este santuario Nos darán más poderes Vamos a ver Uh, esto ya pinta más complicado ¿Sabes? Mi nombre es Basip Como habéis osado entrar Os impondré Un desafío De la nombre de la diosa Ilia Vale El viento Marca el camino El viento Marca el camino Vale Aquí creo que Hay que utilizar La parabela Ja Vale, vale Sí, sí Pero tengo que saltar Antes de utilizarla Vale Tendría que hacer esto ¿No? Sí Vale Cofre A ver que nos dan Ambar No sé Por qué dan tanto Ambar de eso Supongo que Se podrá vender O algo Vale Por aquí no hay Mucho más Aquí hay viento La historia es que Ahora me tendré Que tirar para allá ¿No? Vale Pum Vale Y ahora Por aquí hay algo Hay algo Vamos a investigar Porque por aquí hay cosillas Vale Aquí puedo volver atrás Pero no es para que Quiero volver atrás No tiene mucho sentido Me voy a escalar Vale Entonces es por aquí abajo O volando para allá Y por aquí abajo ¿Qué hay? Vale Hay un cofre Ah Vale Esto ya Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé O sea Tengo que ir aquí Volar Volar en otro lado Si quiero el cofre Vale Vale Y ya Se termina Entonces tendría que Volar Ok Nos ha salido bien A ver que hay aquí Manoble de Solvado Bueno Este ya lo hemos tenido Y está bastante bien Así que vamos a tirar algo Que no nos sirva demasiado Las porras estas Que ya estoy cansado De tenerlas Vale Lo tenemos Aunque no lo voy a utilizar ahora Voy a utilizar mejor esta cosa Y vale Ahora tendría que Volar ahí Bien Vale Pues ya nos hemos pasado La mamorra Tampoco es muy Complicada Bueno Estas digamos Que son más de tutorial Yo creo que luego Se complicará un montón A ver Se las ponen así De fácil Y en plan ¡Eh! No he llegado ¿Por qué no he llegado? Y me caigo ¿No? Vale Me he muerto No, no me he muerto Me quitan un corazón Vale Pero no me muero No sé por qué No sé por qué no ha llegado Porque me he salido Del... Vale Ya sé por qué no he llegado Vale Porque me he salido Del viento Por querer llegar A la izquierda Soy tonto ¿Sabes? Vale, vale, vale O sea Hay que mirar Por dónde va el viento Pero es que va cambiando De dirección El viento ¿Eh? Mira, mira A ver cómo cambia De dirección O sea Sale de un lado Y sale de otro El aire Y a la primera Antes lo he hecho Es que Aquí no me esconderéis Nada, ¿no? Vale Esta momia Parece diferente ¿No? A las anteriores Vamos a ver ¿Qué nos da ahora? Supongo un símbolo Otra vez, ¿no? Porque hemos visto Que los símbolos de valía Valen para conseguir Corazones O conseguir Resistencia Vale Es la misma momia Pero con diferente postura ¿No? Antes La postura Era diferente Mola Vale Símbolo de valía Vale Tenemos uno Otra vez Vale Bueno Lo voy a omitir Porque siempre es lo mismo Y nada Pues a seguir Haciendo mazmorras De estos santuarios Y a ver si llegamos Al pueblo de Cacarico Tengo ganas de llegar Al pueblo de Cacarico Así que a ver si llegamos Si me da tiempo Pero hay que investigar Mucho el mapa Hay muchos santuarios Muchas cosas Que nos podemos perder Habría que cruzar Por ese puente Pero antes Quería subir aquí Un momento A ver que hay aquí A lo alto También para ver Un poco Que hay por la zona No por otra cosa Vale Aquí hay algo Y tendríamos que cruzar El puente Y por allí Pues bueno Está el castillo Maldito ese Uf Muy bien Espero que no me estén viendo No, 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 no No, no, no Tires Vale Es que quería ver Una cosa que hay allí Pero creo que es una hoguera No, es un santuario Es un santuario Santuario allí Vale Vamos a ir a Madre mía Vamos a ir a ese santuario Esa es donde he tirado Mi arma Mi arma No sé dónde estaba mi arma Bueno, tampoco era gran cosa Tengo otra igual Vale Vamos a ir a ese santuario Y luego cruzaremos el puente Es que os lo digo Tenemos que investigar mucho Porque nos podemos saltar Santuarios Cosillas Entonces Vamos a ir Despacito Venga Hostia Que te crío Y me llevo la cabeza La dejo ahí Vale, allí hay algo Pero no sé qué es Tampoco No lo veo ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? Vale Creo que es La flor esta del tío Es un molinillo Creo que es el tío este Que Los tíos estos que salen ¿No? ¿Qué es esto? ¿Ah? Tendré que hacer algo Para que salga El bicho ese No lo sé Bueno Lo vamos a dejar ahí Porque A ver Que lo pegue Da igual No sé ¿Qué será? Es algo raro Oh Espera, no cojas el arma No, no, no Casi me pega Buah, ese mazote Está guay Espera No Malditos Buah Voy a tener que sacar Mis mejores armas Malditos Me lo he cargado Menos más Madre mía El garrote Moblin Garrote sencillo Que emplean los moblin Se rompe con facilidad Chapucera Joder Me ha costado matar El tío ese Es bueno Pero Tampoco hay gran cosa Porque se rompe rápido Es mejor la espada Que tengo Me voy a poner la azada Aún así Vale ¿Dónde íbamos? Ya me he perdido Vale Iba para allá Va Un chuchu de estos Ahora Oh, un ciervo Ahí hay lava Dios Pues es que hay muchas cosas Que mirar Espérate Ese tío Tiene armas La azada Va a caer Me tengo que meter Con esta arma Otro garrote No está mal Podemos tirar este A la basura Me llevo este Venga 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 Nos estamos haciendo fuertes Incluso podría ir otra vez A por el golem Ese Con las armas estas Porque si le pego Pero es que no sé Cómo pegarle Vale Hay un campamento De locos De esos Que no sé Si merece la pena ir Si explotamos el barril Eso Pero es que Hombre Nos van a dar un cofre Eso sí A ver Los locos Esos Cuidado Pero Voy a utilizar una explosiva Pero solo tengo Un acierto O sea Tengo Tengo un acierto Si no acierto Estamos jodidos Oh my god Me cargaba Me cargaba a todos ¿No? Menos al fuerte Pero es que te reviente Dios Te he reventado la cara ¿Qué te crees tú? ¿Sabes? Espada del soldado Es que ¿Veis? Es que te dan armas Te dan cosillas Si quieras o no Te viene bien Un tipo de cosas Te va a un cofre de gratis Espada del soldado ¿Eh? O sea Espada Voy a tener que Hacer otra cosa Meterme aquí Tirar esto Porque no me vale para nada Me está jodiendo ¿Dónde está la espada? He cogido la espada Del soldado Sí Vale En todas formas Voy a utilizar las Hachas estas Vale Vamos a poner cofre Vamos a cocinar Alguna cosilla También voy a cocinar Aunque aquí no hay cacerola Creo Voy a coger estas cosas Que no sé Para qué servirán Pero bueno ¿Qué es? Ah mira Si hay para cocinar aquí Y aquí una lanza también Vale Vamos a cocinar Tenemos que cocinar algo Por el tema de Restaurar más vida Más que otra cosa ¿Sabes? Lo que pasa es que Si cocino todas Manzanas ¿Me dará todas manzanas? No Me da un plato No quería eso Bueno Da igual Vale Estas si las voy a cocinar Pero las voy a cocinar Así Que se cuezan ahí Vale Y ahora pues Me curo con una Manzanas A la misma mente Y ya tengo más o menos Toda la vida Vale Vale Vamos a seguir con el cofre A ver qué hay Vale Hay un arco de soldado Arco mejorado Es precisamente para el combate Inflige más daño Pero arde Si Entra en contacto con fuego Cuidado Que si Tiene fuego No vale O sea Este arco Es Bueno Me lo voy a poner Pero hay que tener en cuenta Eso del fuego Hay que tener en cuenta Lo del fuego Con ese arco Pero me lo voy a poner Bastante bueno Lo que voy a hacer Es ponerme las normales Aunque no tengo ni una Y voy bastante guapo Vale A ver Más cosillas Que teníamos que hacer Estamos aquí Vale Había un santuario Aunque me desvío Es cierto Pero Si está el santuario ahí Vamos a ir ¿No? El tema es que el santuario Tenga alguna prueba difícil No sé si dejarlo Para otra ocasión A ver Es jugártela Es ir Ver Que hay Vamos a ir Me la estoy jugando Un poquito Me estoy desviando Un poquito del camino Pero es que lo que hay Otros locos De esto Me voy a cargar primero a este Es que no tengo flechas Así que A ver Lo bueno que voy a conseguir Cosas con esto Cuidado Para mí Le ha dado Su propio compañero Al otro Venga Otro cofre Vale Vale Estamos haciendo Campamentos Cosas secundarias Sé que no estoy avanzando A la historia Pero es lo que hay A ver Este juego Es lo bueno Eso ¿Sabes? Hay cosas graciosas Y hay que investigar Un poquito También Si quieres conseguir Buenas armas Y todo el rollo Vale Carne Nunca viene mal Para curarnos Y esto Que nos dará El ópalo Para la armonía El poder del agua Vale No sé para qué servirá Pero más adelante A lo mejor Servirá de algo Está un poco lejos El santuario ese Que había visto Por la noche Es que por la noche Se veía bastante Aquí hay un puente Está allí El santuario El que yo digo Que es un santuario Claro que está allí Aquí hay otro molinillo De estos No sé que son los molinillos Si alguien lo sabe Porque yo no sé Que Es que allí hay otro santuario Y Hay globos Hola Hay globos Pero no tengo flechas Es que aquí Ah vale Ya sé para qué sirven Estos sitios Qué guapo Índo